El Departamento de Postgrados y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad de la Costa realizaron la Jornada de Inducción para Estudiantes de Postgrados 2017-2 con el propósito de dar a conocer los beneficios que obtendrán al realizar sus estudios en la institución. El evento se realizó en el edificio de Postgrados y contó con la presencia del Dr. Mario Mauri Ardila, Presidente del Consejo Directivo y Director de Postgrados, y de la Psicóloga de Bienestar Universitario Yolima Salcedo. Quienes invitaron a los nuevos estudiantes a seguir en la senda del Camino de la Calidad y así cumplir con todas sus metas, tanto profesionales como laborales.